Bueno, el que arrancó bien fue Tigre. Sí. Aceleró, metió 10 minutos de fútbol y prácticamente liquidó el partido. Sí, se hace fuerte en victoria. Sí. Se hace fuerte en victoria el equipo de Gustavo Alfaro, otro de los que sueñan con llegar a las copas. Unión está en victoria con Matías Castro en el arco, que evidentemente confundía con su remera, entonces le clavaron una pechera que ni siquiera número tenía. A los 6 minutos, Chinoluna comandando la contra. Qué mal le picó esa pelota a la bronca del capitán de Tigre. El Matador que viene de 3 derrotas consecutivas buscando cambiar la suerte. Dos minutos después, tiene revancha al artillero del Matador. A la salida de un córner, furioso, cabezazo y a cobrar. Así volvía el gol después de 7 partidos de sequía. No convertir goles, por ahí uno se siente responsable. Bueno, imagino en el vestuario nadie tendrá el tupé de decirle algo al capitán, al Chinoluna, al emblema de Tigre. Dale, mojá. No, ¿quién le va a decir? No, me dicen. Ah, sí. Me dicen. Y los compañeros también, pero... Porque estamos con confianza y tenemos buena relación. Acá no se salva nadie en este grupo. Y después del gol llegó la felicitación del entrenador. Lo aplaudiste después del gol, me pareció. Lo aplaudiste efusivamente a él más que al equipo. Sí, sí, más que nada porque para él fue un desahogo también y una alegría para todos los compañeros y en definitiva todos necesitábamos o todos queríamos más que nada que el chino se reencuentre con el gol. Séptimo de luna en el torneo que señala a alguien en el banco y tiene dedicatoria especial. ¿Alguien te dijo que iba a hacer un gol? Porque me pareció como que señalaste al banco. ¿Puedes saber? Le dije que iba a hacer un gol. Y gracias a Dios acordó y me lo dedicó. Pero escúchame, ¿por qué? Contame, ¿qué? ¿Me levanté y soñé con el chino? No, que... Tampoco soy un visionario, ¿viste? Contame entonces de dónde viene eso. No, le tenía fe, hacía bastante que no se le estaba dando dar un gol y le dije, chino, cállate tranquilo que ibas a hacer un gol. Y gracias a Dios lo hizo y se acordó y me lo dedicó. Pero por ejemplo, si se lo decís todos los partidos, no vale. O vos me decís que no se lo decís todos los partidos. No, no se lo digo todos los partidos. No, no se lo digo todos los partidos. Cinco minutos más tarde, lateral larguísimo de Goñi. Aparece solo el chino luna en el área. Media vuelta de Zurda y el que la empuja es Facundo Sánchez. Durmió toda la defensa Tatengue. Miren, estaba sin marca Luna, que la agarró mordido y terminó asistiendo a Sánchez. Me voy tranquilo porque pude ayudar a mis compañeros con un gol, con una asistencia, pero... ¿Asistencia? Bueno, pateé el arco. ¿Qué pase-gol te puso el chino luna? ¿Qué asistencia? Sí, me dijo, me dijo, me dijo acá. ¿Qué dijo? ¡Qué caro! Me dijo que caro, pero bueno, todo bien, todo bien. Lo importante es que entró. ¿Asistencia la vas a pasar cuando reclame los premios o no? ¿Y por qué no? No, está muy bien, te pregunto, ¿no? No, 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 sí, sí. Lo vi que venía entrando. Y Alfaro va a decir, vos, vos, vos. Lo señala Goñi por el gran lateral. Y a los 13 minutos ya estaba 2 a 0 arriba el matador, que va a perder a Gal Marini. Lesionado a los 20 minutos. Sí, claro, Madelon levanta temperatura a puro grito con sus jugadores. Vamos, viejo, les pedía más actitud y les marcaba algunas cosas efusivamente. 40 minutos, centro de Malcorra. Corta la bocha a D'Angelo. Y Rapalini va a decir, penal y amarilla para Goñi. Hace el gesto de un empujón que nunca se alcanza a ver en la repe sobre Matías Sánchez. El que se hace cargo es Malcorra, que no falla, no bueno en el torneo. Y descuento Tatenga antes del descanso. Pero claro, Tigre seguía yendo, tiro libre de Itabel y el travesaño se lo niega. Lo estoy practicando bastante, pero van todos al travesaño. Tengo que perfeccionar un poquito más abajo. Así que bueno, espero que la próxima entre. Tres minutos después, nuevo tiro libre en la misma posición para Tigre. Y Goñi le dice algo al oído a Itabel a ver de qué se trata. Viene, viste, y me dice, patear al palo del arquero. Teto le digo, me tengo confianza para este palo. Ita, patear al palo del arquero que ya te ha jugado ese palo. Me dice, yo amago y vos patear al palo del arquero, es gol, es gol. No, Teto le digo, tengo confianza para este palo. Ita, concha de tu hermana, me dice. Patear al palo, no, no, Teto le digo, perdón, pero por favor, dejame patear tu palo. Y me dice, bueno, también se fue. No le hizo caso, pateó por arriba de la barrera. Otra vez lo hizo bien, pero Castro terminó quedándose con la última pelota del primer tiempo. Y en el complemento, rápido a salir de contra los de Alfaro con Facundo Sánchez. Surbrigen se caía y se la volvió a regalar al volante que desperdiciaba la chance mano a mano. La más clara de unión en el complemento es esta. Ahora, Soldano, gran caño sobre González Pires. Remate con Rosca y el palo le niega el empate al visitante. Buena de Soldano, con caño incluido. Y la base del poste le dice que no al equipo de Madelon. Y empieza a empujar el matador. Centro venenoso de Godoy y González se lo perdía. Y esto, ¿qué hay en la cancha? Se para el partido. Pide una tijera, Brites, claro, se trataba de un hilo. Bueno, García Guerreño no esperó la tijera. Le metió un mordisco para cortar todo ese rollo de hilo que aparecía misteriosamente en el campo. ¿Un hilo que cruzó la cancha al segundo tiempo? Sí, pero venía de atrás de la platea y cruzaba hasta un árbol del otro lado. Increíble. Me parece que andaba el Hombre Araña por ahí. O andaba uno saltando alguna etapa. Con unión en ataque buscando el empate. Tigre va a tener muchas chances. Primero Godoy. Y Castro, complicado, la termina sacando al córner. Dos minutos más tarde, remate de Menosi. Y otra vez, buena respuesta de Castro. Mandando la pelota al tiro de esquina. Y va a llegar otra más. Rincón. Y casi Leo Sánchez en contra. La pelota termina dando en el poste. Y Alfaro decía, ya se termina, tengamos la pelota, por favor. Pensate en un momento que no lo iban a poder liquidar. Y yo esta película ya la vi porque tengo muchos partidos en el lomo. ¿Y lo pensaste? Sí, pero también he visto muchos partidos que lo liquidamos. Así que eso está en donde vos te quieras parar. Y yo, por naturaleza, soy optimista, no pesimista. La última la va a tener Lucas Wilches. Pase de Arzura. Y miren lo que va a hacer el 10. Levanta la cabeza. Pic. Y da un golazo. Pero el poste le negó el tercero a Tigre. Que igual se terminó llevando un triunfo en victoria por 2 a 1. Volvió al triunfo y piensa en su debut en la Sudamericana. Si vos hacías la última, cerraba en la cama. No, si hacías ese gol me moría. Hacía parte de hacer bastante que no hacías gol. Así que, hubiese estado bueno. Pero bueno, lo bueno que ganamos. Y ahora tenemos que pensar el miércoles en un partido importante que va a ser la Copa. Pegó en el palo y se terminó el partido. Pegó en el palo y se terminó el partido. Así fue. Ya, hasta luego. Bueno, claro. Antes hablábamos de la clasificación a la Copa y yo planteaba que también a Libertadores. Pero, claro, tiene que jugar contra Huracán por el marco de la Copa Sudamericana. El Tigre de Alfaro. Otro de los que ha hecho un grandísimo torneo. Así es. Pausa. Pausa. Pausa.